Terminé de hacer ejercicio ¿Ya? Mi papi También Uy, tengo aquí un pedazo de papel higiénico Ustedes saben que yo me seco La cara con papel higiénico Porque me parece un poco inhigiénico Secarse con toalla ¿Sabes lo que es buenísimo para la cara? ¿Qué? Sabela Ah, sí, me voy a echar Sabela Parezco un tomate Vean Este mueble de acá Ustedes ven que está un cherequero Yo lo voy a arreglar Porque no me gusta Yo soy un poco minimalista Pa, tú eres minimalista Y no me gusta que haya tanta vaina acá Y este montón de fotos Tampoco me gustan Pero, bueno, la casa Nadie está en la casa Porque todo el mundo siempre está en el restaurante Entonces la casa ha estado un poco inhabitable Por un par de años Pero ya está tomando forma otra vez Es que ahorita voy a hacer con mi rutina de la mañana Lo que les voy a contar es que Mpapi hizo un poquito de ejercicio conmigo Hizo como tres saltos Pero siempre se empieza con algo Y todo hace la diferencia Y bueno, ya estoy lista para Algo muy importante que voy a hacer ahorita Oye, esperense que esto está sucio Que es que voy a ir a la alcaldía De acá, de Esteli Y pues voy a empezar Con acumular la primera información A conseguir los primeros contactos Etcétera, etcétera Para ponerlo en el reporte Que vamos a llevar A la Universidad de Amsterdam Y el reporte que le tengo que presentar A los doctores Ya escuchan los vecinos Eso es lo que a mí me gusta de Latinoamérica Que todo el mundo alegrísimo Con esa música a todo volumen Aunque sea ranchera Que a mí no me gusta Pero alegrísimo O sea, que a las seis de la mañana La vecina Con aquella música De los temerarios O sea, aquella música banda Pero Yo dejo vivir a la gente Yo dejo vivir a la gente La cosa que Ahorita les voy a mostrar Papi, venga, fílmeme Aló, Emelio, dígame Mami, gráeme la pinta así Aquí Mira, mi mami Ay, si lo iba a llamar para eso Le damos, le iba a llamar Le iba a llamar para eso Entonces, gráeme la pinta Y la pinta para los de la alcaldía Espérame, ya te veo Para los de la alcaldía Tal vez me quieren Tal vez me aceptan Tal vez quieren que apoye Nicaragua Ahora mami me va a tomar fotos Mami, tómeme fotos Venga Bueno, y antes de ir a la alcaldía Nos venimos a comer acá Yo me pedí esta ensalada Saladita de Corvina Les dije que sin manzana Y me echaron la manzana Para cómarse la manzana Y con este choricito Con aguacate La pedigratinada Con quesito Bueno No sé si ya ven Todavía Lo reconocen Pero ya casi estamos En la alcaldía Ah Vean esto acá Casi no se ve Hay como un mercadito Acá Y no hay como parquearse Estamos en el carro viejo Que es para ir a la finca Porque mi mami Tiene la caminita A mí, o sea Yo no sé gente A mí no me juzguen Pero a mí sí me da miedo Bajarme Y que No sé O sea No me da miedo Que me vayan a hacer algo Pero sí me da Me molesta Me da ¿Cómo se llama esto papi? Me da Incomoda Los comentarios Que los hombres Me hacen Me harían Cuando Si me bajara sola Así que mi papi Tiene que buscar A bajarse conmigo Pa Bájate conmigo ¿Cómo? No puedo parquear aquí Bueno Entonces déjame justo enfrente Enfrente Pero esto Ay, es que esta es la alcaldía Yo piense que era Al otro lado Ah, listo Perdios acá La alcaldía Mi papi me está guiando Porque yo no conozco Yo no sabía Que esta alcaldía Era tan grande Yo estaba haciendo Fila donde pagaba Los impuestos Y la ha mandado A ponerse más decente Para el restaurante Que la gente dice Que soy corno Muy bien Esto es lo que Con lo que vas a hacer Con el coso de Pampers Mire, le voy a poner Unos blanquitos Ay, es que mami Tiene la... Mami, eso no es suficiente Sí Como no Si mami es costurera Y es de todo De todo De todo De todo Mami, eso no es suficiente Ay, suficiente Si no son tan grandes Primo, a ver usted Que primo Coma fríjoles A ver qué come Primo Fríjoles con huevo Ay, él se acaba de levantar Y está comiendo el desayuno No, no me acaba de levantar Primo, se acaba de levantar Sé temprano Que esté encerrado en el cuarto Es una cosa Primo, yo estuve aquí todo el día No, no, no Usted se paró A las 3 de la tarde Cuando yo me paré Miren que el arbolito Ahora tiene Mire, justo Nos hemos quedado Nos hemos quedado Hoy Que están Haciendo un evento Grande En el restaurante Estamos cansadas Tengo que decirle Mami Mami La plata Para las pastillas Hola mundo Hola público ¿Cómo están? Yo soy Jennifer Marie Y hoy Vamos a hablar De las Beatles Y de lo que soy 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 Esto es de mi mami Y ahora mismo Estamos escuchando A esta mierda Que no sé Esto es de mi mami Pero ahora mismo Puedo cantar Karolky ¿Ok? Porque ya que No estamos haciendo Ni mierda Estoy Estoy Desestresándome Esta es la manera Que me desestres Loca Qué bonito Esta Esta cámara Mira No se me ven Los ba... Bueno Hay más o menos Ponte pila Cua de música Seguramente Esto nunca Lo van a ver Vamos a ir Del cell phone Oye Mira, mira No me quieren dejar Ser famosa Aquí Yo tratando De ser famosa Y con esta cosa Podrida La cámara sucia Yo me veo Nosotros estamos aquí Nos venimos de Esteli Y estamos en el carro De la finca Ay Había dado la luz Ay Marica Dio la luz O sea Es que la luz De aquí No dan Porque esta Comenta es re Es como de 15 años No sé Como 10 años No Como 15 Creo que esta camioneta Es del 2000 Estamos en la mira Y Jennifer Me voy Gracias señor Jennifer O sea Ustedes se imaginarán Cómo estará manejando Esta mujer O sea Qué pena Hasta a mí Me va a ver La camioneta Me dio Sirve Ya tratando De dañarla Más Estamos aquí Intentando Descifrar Donde queda La farmacia San Sebastián Yo le dije Que se metiera A una calle Del centro Y ahí De calle en calle Vamos a llegar Ok Así que estamos Aquí estamos Por el guido ¿Por el guido? Donde era el guido Donde era el guido Te doy derecho Te doy derecho Yo creo que Tienes que llegar Al parque Escuchen Cómo Cómo Le hace La camioneta Ay Agradezca Que se maneja Hay un evento Acá en el restaurante Creo Creo que hay un evento No sé Ah sí 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 Por estos Cositos Miren ella Loca Quitate el Suéter Sí No Que mira Muéstrame Estás porno No Estás bien Solo bájate un poquito Ahí Sí 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 Ahorita que estoy Al baño Chicos Y Escuchen mi voz De cansancio Esta Mi voz De hombre O sea Yo tengo una voz Bien gruesa Pero cuando estoy cansada Ahí se me sale la voz De hombre Terrible Pero les quería contar O sea Yo todavía tengo la pena De lo que me pasó Hoy De la noche Porque había un evento Como vieron En el restaurante Y pues había un par de personas Que yo conocía Y entre esas personas Llegó pues Una Pero me voy a decir Porque este Eko Este Eko Me estresa Llegó la hermana De mi madrina Pero yo les juro Que esas dos Ellas dos Son igualitas Y yo Llego y le digo Hola madrina O sea Y yo veo que ella Me queda viendo Como Hola Y lo peor de todo Que es que ella Venía con su esposo Y le hice a su esposo Es que Ella es mi ahijada O sea Ella como para Yo digo que ella lo hizo Como para Disminuirme la pena Mío O para hacer el momento Menos awkward Pero ella estaba O sea Era como The fuck O sea Y yo dije ¿Qué le pasará a mi madrina? ¿Por qué será que está tan rara Conmigo? Decía yo Y es que No era mi madrina Hasta después que llegó Mi hermana Y que Hola doña Rosy Y yo Mierda O sea Yo ni siquiera le dije Nada Yo de la pena Nada más Me di la vuelta Y me fui Yo O sea No Jodan Qué pena Pero bueno Ya Si yo vivía en Nicaragua Me diera más pena Pero como yo vengo Una vez cada tres años Entonces No Cosa que ya estoy en Piamas Y Twilight ¿Quién más era fanático de Twilight? Hoy vivíamos aquí en Nicaragua Vean Éramos re re fanáticas de Twilight Ya Ya me voy a dormir Nada más necesitaba sacar Esa pena Aunque le conté a todo el mundo Pero A ustedes también Les tengo que contar Obviamente Chao chicos Este vlog me va a quedar largo Hasta mañana ¡Suscríbete!